Será quizás que me has hipnotizado Será que me has dejado medio mal No sé, algo ha pasado, o me has envenenado O me has vuelto maníaco sexual Será que tienes un poder oculto Será que me has gustado, yo qué sé Lo cierto es que te huyo, y sabes que es en cambio Lo único que quiero desde el día del hotel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba abajo, de abajo arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir De arriba abajo, de abajo arriba Hora tras hora, día tras día Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida 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 No, no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto Tú estabas embriagada de falso querer Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste, tú no sabes ser fiel Me fallaste, tú no sabes querer Me fallaste, me fallaste Ya tú no cambiarás, me fallaste Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste, me fallaste Me fallaste, tú no sabes ser fiel Me fallaste, me fallaste No sabes querer Me fallaste, me fallaste Ya tú no cambiarás, me fallaste Me fallaste, tú no sabes querer Chica, qué desilusión y qué mal sabor has llegado en mi corazón Me fallaste, tú no sabes querer De verdad, abúsate de mis sentimientos Fallaste a tu promesa Me fallaste, tú no sabes querer Es que, tú no sabes querer Tú no sabes lo que es esto Me fallaste, tú no sabes querer No, no, no vengas pidiendo disculpas te digo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo Lárgate Que me moleste las mentiras Y fallaste Desnúdate mujer, comprende mi vida Yo no sé por qué me engañas Si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe desde el principio Pero no sabía que tú serías Capaz de traicionarme, capaz de engañarme Desnúdate mujer, yo quiero ver también El arte que tú tienes cuando haces ser amor Desnuda mujer, que estoy viviendo todo Estoy palidecido y un poco asustado de ti Me engañaste, tu cuerpo me extrañó Eres otra mujer desnuda Y ya se fue Creo que rico voy Desnúdate mujer, así te quiero ver Ese arte que tú tienes cuando haces ser amor mujer Desnúdate mujer, así te quiero ver Mamita tú no me ves que yo estoy vibrando Cada vez que yo te miro Desnúdate mujer, así te quiero ver Ay desnúdate, desnúdate mujer Porque así yo te quiero ver Desnúdate mujer, así te quiero ver Yo te busqué entre miles de mujeres Pero mamita ya te encontré Te busqué entre miles de mujeres Te busqué entre miles de mujeres Y te encontré Ah, ¿se fue? Desnúdate mujer, así te quiero ver Ha llegado la oportunidad De encontrarnos de nuevo otra vez Desnúdate mujer, así te quiero ver Yo, 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 mamacita Yo quiero verte también Desnúdate mujer, así te quiero ver Desnúdate mujer, estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras ¿De qué forma tú me tienes temblando? Ah, ay ¿De qué forma tú me tienes temblando? ¿Por dónde estás estar Onde estás Onde estás